El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Que Dios me les bendiga. Feliz tarde para todos ustedes que están siempre en sintonía de Radio Natividad 101.7 y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad punto com. Se pueden comunicar a través del 04247041430, 04247041430, para participar en el Santo Rosario. Hoy vamos a orar por todas las intenciones que ustedes tienen allí, en lo más profundo de su corazón, que solamente el Señor las conoce, solamente el Señor sabe y entra en lo íntimo de su corazón. También vamos a orar por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, también por todo el presbiterio de nuestras diócesis de San Cristóbal y las diócesis del mundo. Vamos a orar por este retiro que tienen los sacerdotes esta semana, para que el Señor los ilumine, el Espíritu Santo le dé la sabiduría necesaria a todos estos sacerdotes, todos estos presbíteros que están realizando este retiro y que bueno, que el Señor pues abunde en bendiciones para que salgan renovados, para vivir este tiempo de cuaresma y bueno, por supuesto, el tiempo de Pascua. Vamos a colocar también a todas las personas que padecen alguna enfermedad, que en este momento se encuentran escuchándonos desde casa, o aquellos que están en un centro hospitalario, allí en una clínica, en un hospital público, y bueno, y por supuesto vamos a orar también por aquellos que están privados de libertad, que nos escuchan en Cúcuta, en San Cristóbal, en Santa Ana, en el Centro Penitenciario Occidente, y por supuesto vamos a orar por todos ellos y por sus familiares, por aquellas familias que tienen una persona privada de libertad. Vamos a orar por los niños, por aquellos que en este momento están abandonados también, porque están en la calle. Vamos a orar por las familias. El eje principal de una sociedad, el núcleo principal, pues es la familia y vamos a orar por ella para que el Señor la fortalezca y le dé vida y podamos salir adelante en Venezuela y en el mundo entero. Vamos a orar también por los matrimonios, por los matrimonios, aquellos que en este momento padecen de alguna confrontación, aquellos que en este momento pues están en una turbulencia. Usted que nos está escuchando y si bueno, siente esa turbulencia, pídale al Señor a través de este Santo Rosario que le dé fuerza, que le dé sabiduría para tomar decisiones correctas, para que pueda seguir adelante. Vamos a orar por esos matrimonios que en este momento pues no presentan dificultades, por aquellos que tienen 10, 15, 20 años de casados y por supuesto por aquel que tiene dos días de haberse casado, tres días de haberse casado. Bueno, vamos a orar también por usted para que el Señor le dé la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo este gran sacramento como es el matrimonio. Y bueno, vamos a orar por aquellas personas que en este momento nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Radio Natividad, que nos ven en todas partes del mundo. Vamos a orar por ustedes, por sus necesidades, por sus dificultades, pero también vamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos da, por aquello que podemos respirar, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos dónde llegar a descansar, dónde colocar nuestra cabeza para dormir. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Hay que agradecerle al Señor porque respiramos, porque vivimos, porque tenemos oídos para poder escuchar su palabra y poder escuchar este santo rosario. Vamos también a orar por todas aquellas personas que están en el personal de salud de Venezuela, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero, que cuidan a las personas que en este momento padecen alguna enfermedad, que se encuentran en un centro hospitalario, para que el Señor también les dé fuerza y puedan cumplir la cabalidad de eso que se propusieron un día para poder ayudar a personas que se encuentran allí. Amén. Amén. Se pueden comunicar a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430 es el número telefónico para que participen en el Santo Rosario. 0424-704-1430. Esperamos su llamada para que nos acompañen en este Santo Rosario. Vamos a dar inicio. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu divina misericordia, que me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. El primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias a usted, muy amable. El tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Se pueden comunicar a través de este 0424-704-1430. 0424-704-1430. Para participar en este tercer misterio, gozoso, en esta tarde que estamos compartiendo con ustedes. Dice, buenas tardes, que Dios les bendiga a todas las familias de Radio Natividad. Buenas tardes, pido a Dios y a la Virgen por el cumpleaños de Edi Zuleika Camacho, para que le concedan muchos años más de vida. Bueno, gracias a la persona que en este momento nos está escribiendo también. 0424-704-1430. Se pueden comunicar a través de este número para participar en este tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. El cuarto misterio, la presentación del Señor en el templo. Dios te salve, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia, el Señor está contigo. Bendito el fruto en tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego al infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. El quinto y último misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre. 04247041430 para participar en este quinto y último misterio, en este Santo Rosario, para que, bueno, el Señor, pues, tome control de cada una de nuestras vidas, tome control de cada una de nuestras acciones y que nos permita tomar con sabiduría cualquier inquietud, cualquier cosa que tengamos que decidir, que sea el Señor que nos dé esa mano, nos dé esa oportunidad para continuar adelante. Quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro padre cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos el que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. Hacenos mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante el parto. Hacenos mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto. Hacenos mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, raga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías de la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Ven, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Madre purísima Madre castísima Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Paso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina Asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua Salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción De la bienaventurada siempre Virgen María Pernos libres de las tristezas De la vida presente y disfrutar De las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Gracias Dios te bendiga Amén Vamos en este momento A hacer una salve a la Santísima Virgen María Por todas las necesidades Que surgieron a lo largo del Santo Rosario Aquellas personas que nos Escribieron sus intenciones A través del 04247041430 Y aquellos que nos escribieron El mensaje de texto Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Prísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Agradecerle a todas las personas Que participaron A través del 04247041430 Y aquellas personas Que estuvieron atentas Durante todo el Santo Rosario Que Dios me les bendiga De verdad que gracias Por estar siempre allí En sintonía de Radio Natividad En nuestro dial 101.7 Y a través de nuestro canal De YouTube Radio Natividad Hoy llegamos a usted Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica Nos acompañó Angie Varela Y detrás de los micrófonos Este servidor Luis Martínez Que Dios me les bendiga Feliz noche Recordándole que a las 7 y 30 Tendremos la Santa Eucaristía Desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén Dios me les bendiga Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas Del demonio Rezo del Santo Rosario